Y bueno, pues vámonos con la cereza del pastel del día de hoy, o digamos, disculpenme, ni siquiera la cereza del pastel es el premio mayor del día de hoy. Estamos estrenando producto que nos presentaron precisamente en esta grandiosa convención de México. Tenemos a nuestro increíble Inmocal Sport. Lo consideramos como una nueva era en la nutrición deportiva. Déjame te lo presento rápido. Una disculpa que voy a tener que ir un poco rápido porque vamos a abarcar varios productos, pero no quería dejar de dar información suficiente acerca de este nuevo producto. Para empezar, el Inmocal Sport es una fórmula muy poderosa que está precisamente compuesta de la misma proteína del Inmocal. Va a contener entonces también esta capacidad de darte los precursores para que formes glutatión. Eso para cualquier deportista es esencial. Que se disminuya la oxidación o el estrés oxidativo en un deportista es hacer que esos ligamentos, esos músculos, esas cápsulas articulares y ese sistema nervioso se degeneren menos, duren más, se enfermen menos, se recuperen más rápidamente. Imagínate todo eso. Pero además, el Inmocal Sport es una mezcla muy exclusiva también de precursores de algo que se llama óxido nítrico. Esto es lo que va a hacer que este producto sea el gran diferencial en la nutrición para los atletas de muy alto rendimiento y obviamente desde las personas que apenas comienzan a hacer ejercicio. Entonces, es un precursor de glutatión, tiene alto valor biológico, tiene esa proteína aislada y también tiene estos precursores del ácido nítrico. Además, también contiene magnesio. Va a contener también lo que es el betabel o remolacha, como le dicen en otros países. ¿Y qué crees? Que también tiene cereza ácido. Todo eso, ¿para qué nos sirve saberlo? Para entender cómo es que nos va a ayudar a nuestros deportistas. Toma ventaja de la tecnología. Se utilizó tecnología, tuvieron que saber, ya sabían que hacía cada cosa por separado, pero tuvieron que ver la manera de poderlo unir para tener entonces esta tremenda fórmula nutricional Inmocal Sport. La fórmula exclusiva de Inmocal, más ahora otra fórmula exclusiva de los precursores de óxido nítrico que se llama Nitro Boost, que es L-citrulina, es un tipo de aminoácido, y el extracto de betabel. Todo esto permite que nuestro cuerpo pueda formar este óxido nítrico. Ahorita voy a explicar por qué es tan importante. Y además, este extracto de cereza ácida. Imagínate, de aquí el cuerpo puede producir una cosa que se llama melatonina. La melatonina es una sustancia que utiliza el cuerpo para regular tu ritmo circadiano. Esto significa que de día puedas estar despierto y de noche puedas estar dormido. Mucha gente da por hecho eso hasta que de repente no puede descansar o no puede dormir bien durante la noche y no puede rendir durante el día. Lo que pasa es que de día producimos ciertas hormonas y sustancias y de noche producimos otras. De noche, cuando estás dormido en la fase profunda que se llama fase REM, tú produces precisamente hormona del crecimiento para hacer reparaciones en tu cuerpo. Si eso de por sí es algo bueno en cualquier persona, imagínate en un deportista. Muchas personas creen que están fabricando músculo a la hora de hacer ejercicio y no es así. Es a la hora de su reparación que empiezan a construir ese músculo, a repararlo, a reparar esos ligamentos, etc. Así que por eso es una fórmula extraordinaria y que además de día te permite rendir perfectamente bien, además del citrato de magnesio. Fíjate que el citrato de magnesio, entre otras cosas, porque tiene una cantidad increíble de beneficios nutricionales, le permite a los tejidos repararse más rápidamente. Y también va a mejorar mucho el tema de la función del sistema nervioso. Y también lo que es el área muscular, todo lo que tiene que ver la contracción y la relajación tiene que ver también con el magnesio. Pero si algo lo hace muy interesante es que el magnesio permite que el cuerpo o los músculos deshacerse más rápidamente del ácido láctico. Que es eso que te duele después de hacer ejercicio, eso que le llamamos estar adolorido, ¿sí? No es otra cosa más que el ácido láctico convirtiéndose en pequeños microcristales que se van encajando en las partes sensibles de los músculos, ¿ok? O sea, el citrato de magnesio hace que te recuperes más rápidamente de esa sensación de estar adolorido. No es analgésico, no es que no vayas a estar adolorido, por supuesto, es que te puedes recuperar muchísimo más rápidamente. Les digo esto porque había una persona que me comentó, oye, yo hice ejercicio, me tomé el producto y aún así estuve un poco más, estuve un poco adolorido. Digo, es que no es analgésico ni es mágico. Si nunca haces ejercicio, claro que lo vas a estar. Pero ya con los días me dijo, ¿qué crees? Que sí fue cierto, me empecé a recuperar muchísimo más rápido. Hay mucha gente que abandona el ejercicio precisamente por ese tipo de molestias. Y es tan fácil o tan sencillo como darle al cuerpo esos nutrientes que necesitamos para podernos recuperar muchísimo más rápido. Y bueno, el diferencial en este producto es el óxido nítrico. Es una sustancia que provocó una gran revolución en la ciencia médica. Al principio, pues, utilizaba un poco más para el tema cardiovascular. Toda esa parte de lo que es la circulación porque resulta que el óxido nítrico es un vasodilatador. Significa que esa vena y esa arteria se pueden abrir un poco más para llevar más oxígeno, más nutrientes, más agua a todas las células de todo el cuerpo. Eso, por supuesto, que trajo beneficios en otras áreas. Pero trayéndolo al área del deporte, imagínate llevarle a tu cerebro, a tu sistema nervioso, a tus músculos, a tus ligamentos, a tus huesos, a cada parte de todo tu cuerpo, a tus ojos, a tu corazón. Llevarles más nutrientes, más oxígeno y más agua. Nada más imagínate lo que significa eso para un deportista de alto rendimiento. Ok, yo quiero prácticamente terminar esta parte del inmunocal sport con estas ventajas, que te va a dar entonces la ventaja de nutrir suficientemente o de forma más enfocada el sistema inmunológico para que este sea más fuerte, más sano, más eficiente, por supuesto, al elevar niveles de glutatión. Va a permitir que puedas producir más energía de forma real a nivel celular, gracias a poder ayudarle a esas mitocondrias a poderlo hacer, a aumentar todo ese rendimiento físico, tanto por el tema de los aminoácidos del inmunocal como del óxido nítrico, y una recuperación más rápida por la presencia de esa melatonina y de ese magnesio. Entonces tenemos un producto increíble. Y déjenme decirles algo, este producto no fue hecho para personas que estén enfermas. Me refiero, no es un producto que digas, voy a utilizarla para esta persona que tiene tal enfermedad. Es un producto hecho específicamente para las personas que les gustan los deportes. Se lo puede tomar una persona que esté enferma, por supuesto, pero el motivo por el cual fue creado es para personas que les gusta cuidarse, estar activas y se hace ejercicio de alto rendimiento con muchísima mayor razón. Inmunocal, Inmunocal Platinum e Inmunocal Sport son productos de alta gama, son productos premium, son productos que tienen mucha investigación con nutrientes que van a permitir que les tengamos confianza. Y les comento esto porque había una persona que me decía, no, yo mejor me compro una proteína, una proteína esa que venden en polvo suelto porque está más económica. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con la calidad, con el respaldo científico, porque precisamente no puedes, o no deberías de dejar tu salud en manos de alguien que a lo mejor no sabe hacer bien su trabajo. Inmunotech definitivamente es una marca de confianza. Gracias.